¡Hola! Es un placer volver a saludarte en nuestra nueva entrega de Dual City Reporter, que está dedicada a un ícono de la lucha libre y de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Seguro ya sabes quién es. Round 1. El Santo y su filmografía Rodolfo Guzmán Huerta, también conocido como El Santo, nació en Tulancingo, Hidalgo, un 23 de septiembre de 1917. Creemos que su clase estaba aquí, pero no se ha confirmado. Y terminó sus días en la cumbre de la fama de la Ciudad de México. El 5 de febrero de 1984. Fue un luchador profesional y actor mexicano. Con el sobrenombre de El Enmascarado de Plata, es uno de los luchadores más famosos de México y el mundo. En palabras de Carlos Monsiváis, El Santo fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del grande desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral. Como luchador, peleó de 1942 a 1982, periodo de cuatro décadas en el que nunca fue desenmascarado. Desde los años 50, en México era un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un superhéroe a lograr un manejo muy hábil de su imagen en diversos medios masivos. El Santo se convirtió en un referente mediático internacional debido a su incursión en el cine en 1958, protagonizando 52 filmes en los cuales peleó contra distintos enemigos como hombres lobo, mujeres vampiro y extraterrestres. Dichas películas fueron un éxito de taquilla no solo en México, sino en gran parte de América Latina, Europa y algunos lugares tan distantes como Líbano o Turquía. Algunas de sus películas en orden cronológico son Santo contra las mujeres vampiro Santo en el Museo de Cera Blue Demon contra el Poder Satánico Actuación Especial El Varón Brácola Tres Episodios Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos El Tesoro de Moctezuma Santo en el Tesoro de Drácula Y su versión sin censura, El Vampiro y el Sexo Santo contra Capulina Santo contra Blue Demon en la Atlántida Santo y Blue Demon contra los monstruos El Mundo de los Muertos Santo contra los Cazadores de Cabezas Santo frente a la Muerte Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiro Santo contra los Jinetes del Terror Santo en la Venganza de la Momia Las Momias de Guanajuato Santo contra los Asesinos de Otros Mundos Santo contra la Hija de Frankenstein Santo contra la Magia Negra Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo Santo contra las Lobas Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein Santo contra el Dr. Muerte Santo y Matequilla en Nápoles en la Venganza de la Llorona Santo en el Misterio de la Perla Negra Santo en Oro Negro México de Mis Amores, un documental Misterio de las Bermudas y La Furia de los Karatecas en 1982 También incursionó en la TV mexicana con Los Sábados del Santo y rompió récord de audiencia cuando se quitó la máscara en un noticiero nacional en vivo por la noche. Existen varias películas que podemos considerar apócrifas. Entre ellas se destaca 3 Deb Adam o 3 Hombres Poderosos Realizada en Turquía y no autorizada por Rodolfo Guzmán Huerta ni por Marvel Comics En ella un supuesto santo une fuerzas con el Capitán América para combatir la hora de crímenes desatada por el Hombre Araña, quien en la película aparece como malvado. ¿El santo en Los Avengers? Aquí les compartimos el trailer de esta producción, esperamos que les parezca tan divertido como nosotros. ¡Gracias! 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 Round 2 Impresos En historieta, el santo el enmascarado de plata fue transformado hace 1952 en héroe con la publicación semanal Santo el enmascarado de plata, una aventura atómica editada por José G. Cruz, que escribía, ilustraba y a veces también moderaba para las fotos de las portadas cuando el santo no estaba disponible para fotos y que llegó a vender miles de ejemplares semanales. A partir de allí, las historias creadas y editadas de diferentes maneras y con técnicas gráficas variadas, fotos, scrapbook, ilustraciones, comenzaron a imprimirse y venderse primero en México y después en otros países de Latinoamérica como Colombia y Venezuela. Se publicaron en los años 70 tomos recopilatorios y en cierto momento de 1974, debido a desavenencias entre el santo y José, renovó al personaje de sus historietas del santo con una S en la frente, cuchillo y una imagen más juvenil y siguió publicando por mucho tiempo más. Sus aventuras, como era tradición, se basaban en luchas contra monstruos de diferentes tipos y contra delincuentes peligrosos, acompañado de muchos personajes secundarios inventados por José. Se dejó de editar y reimprimir a partir de 1986. Demonos y moneros En los años 90 nacieron en el periódico La Jornada unas tiras cómicas conocidas como las histerietas, con dos autores que impactaron por su irreverencia y su absoluta falta de decoro. El protagónico de esta tira era ni más ni menos que el Santos, dibujado por unos pocos trazos que van desde lo simple hasta lo grotesco, y francamente no luchaba ya contra monstruos ni nada similar, sino que hacía cosas entre normales y graciosas, pasando por cuestiones como fumar hierba y tener sexo o emborracharse. Dedicados al humor, le consiguieron una comparsa de amigos muy a su estilo, el perro aguayo, el diablo cepeda, el peyote asesino, la tetona mendoza y los zombies de Zaguayo, entre otros. En sus aventuras con el Santos desternillaban de risa a los lectores, que no buscaban más que algo de gracia en sus días con esta lectura estridente, pero muy popular. Se pueden conseguir tomos recopilatorios en las tiras cómicas, y hay una película animada que se titula El Santos contra la Tetona Mendoza, que se exhibió en cines, clasificada para adolescentes y adultos. Round 3. Arte Pop La imagen del santo hoy se encuentra en afiches, playeras, postales, carpetas, mochilas, gorras, llaveros y una variedad amplia de artículos coleccionados. Actualmente se ha convertido en un ícono cultural mexicano de culto, reconocido en muchas partes fuera del país. Se pueden ver en diferentes lugares del mundo estas piezas de luchador mexicano decorando restaurantes, galerías, cines, residencias y muchos espacios, mientras que los coleccionistas se invierten en las esculturas para sus repisas en todo el mundo. Luchadores. Juguetes populares para todos los bolsillos. Las madres y abuelas desde los 60's compraban en tianguis en mercados sobre ruedas una variedad de juguetes simples, coloridos y originales que eran parte de la despensa de las familias citadinas. Con la popularidad de la lucha libre, surge el clásico muñeco de plástico de luchador, que fue toda una tradición. Actualmente se va diluyendo entre videojuegos y tablets. Los luchadores todavía se hacen, ahora con plástico reciclado y teñido de color piel, además de pintado en diferentes estilos, emulando a los más famosos luchadores. Y sigue siendo el más replicado el enmascarado de plata, por supuesto. Puedes conseguirlos aún en algunos mercados del país con un precio muy económico. Esperamos que no se pierda este juguete tan mexicano con la tecnología de hoy. ¿Y tú, tienes algo del santo? Round 4. Vegado. El hijo del santo. Como consecuencia del romance y de la boda de sus padres, el 2 de agosto de 1962, nace el hoy empresario y luchador conocido como el hijo del santo. En su carrera, empezó como amateur con otros nombres como el Hombre Rojo y Corac, hasta que fue descubierto y puesto a prueba. Cuando obtuvo su licencia para luchar profesionalmente, heredó el nombre de su padre, debutando el 18 de octubre de 1982. Ha pertenecido a las dos empresas de lucha libre más importantes en México, el CMLL y la AAA, en esta última prácticamente desde su inicio, con lo cual la imagen del santo era vista a través de la televisión. En esta empresa participó en la Triple Manía 1, en la Plaza de Toros, México. Además, al lado de Octagon, un año después obtuvo la cabellera de Eddie Guerrero y Love Machine en el legendario PPB, When Worlds Collide. Su giro a Rudo, el 15 de noviembre de 1996, causó que los fanáticos en las gradas enloquecieran y comenzaran a lanzar botellas y todo lo que tenían a mano contra el ring y contra otros espectadores. La histeria colectiva del público fue tal que los luchadores tuvieron que abandonar la arena, ya que multitudes de personas de los 50.000 que abarrotaron el estadio saltaron las vallas y destruyeron el ring en medio de enormes reyertas, propagando el caos a las calles adyacentes al estadio. Se necesitaron ocho días para apaciguar los ánimos de la multitud. El Hijo del Santo ha protagonizado seis cintas de acción con el estilo de su padre, aunque con mucho menor éxito que él. Desde 2004 se inició con una boutique, que después también se hiciera cafetería en las calles Tamaulipas de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Misma que durante todo el 2008 y parte del 2009, mantuvieron exclusiva en una firma de tiendas departamentales de la República Mexicana. Actualmente cuenta con otra tienda propia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, siendo el primer luchador en la historia que tiene en un aeropuerto una tienda de un personaje de lucha libre. La concesión temporal que diera a Cartoon Network, de la licencia de la marca Santología, basada en su personaje, dio como resultado algunos juguetes y un corto animado basado en sí mismo, y tres capítulos más de apenas dos o tres minutos de duración cada uno. Puedes encontrar este material completo en YouTube. Te compartimos un promocional ahora. Los ángeles vienen en muchas formas, algunos en mejores que otras. Santo contra los clones, el miércoles a las 20 por Cartoon Network. Leyenda de Plata En las salas de exhibición de la entrada se exhibe una estatua del personaje, que simula aplicar el castigo que inmortalizó a lo largo de su carrera, la del caballo. En el sitio hay reseñas de luchador desde sus inicios en los cuadriláteros, su paso por el cine, pósters de sus películas, fotografías en solitario y con luchadores, máscaras, imágenes de recortes e impresiones. Hay también una televisión en la que se proyectan las películas del santo. Es una exhibición de más de 200 piezas, entre las que se encuentran objetos personales en las cuales se cuentan fragmentos de su vida. Si quieres visitarlo, se encuentra abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., los domingos de 10 a.m. a 6 p.m. También puedes conocer la estatua del santo que adorna la ciudad, así que invita a tus amigos y ve a conocerlos ya. Y con esto nos despedimos de este gran ídolo de muchos mexicanos, además de muchos fans de la lucha libre alrededor del mundo. Esperamos que te haya gustado este video y nos regales tu like otra vez. ¡No te desconectes!